Hola que tal amigos y amigas de youtube sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal y el día de hoy quiero hacer un vídeo súper rapidísimo porque simplemente vamos a estar probando esta mascarilla de love nature de oriflame y pues es una mascarilla facial revitalizante aquí de hecho vino en esta campaña en esta de aquí pues aquí está para que ustedes vean en donde venía esta mascarilla igual la pueden seguir adquiriendo y bien es mascarilla facial con super ingredientes que dan vitalidad a tu piel extracto natural de jugo de naranja y extracto natural de avena recupera vitalidad de tu rostro deja la piel fresca radiante suave e hidratada reduce signos de fatiga o sea que es muy bueno para después de un día muy agotador muy cansado pues colocar la piel la piel luce descansada ayuda a prevenir la sequedad y dermatológicamente probada así que pues cubre protege y bien vamos a probarla a ver qué tal está esta mascarilla y pues aquí está el empaque viene así acá atrás trae como unas breves instrucciones y las indicaciones ingredientes de lo que es el producto de hecho yo pensé que era más chiquita en el paque que era como de este tanto así no pensé que veniera algo así grande entonces pues bien vamos a probarla bien pues vamos a abrirla ahorita me agarré tengo el pelo un poco mojado porque acabo de salir de la ducha pero pues me puse el pelo hacia acá y vamos a abrirla a ver si no me estorbo ahorita el cabello aquí pero pues es como todas esas mascarillas coreanas y así que es de son de como de telita o sea no digo que sea igual pero o sea así viene y si huele de hecho a naranja de hecho es a lo que huele vamos a sacar y vean aquí está entonces ay está muy babosita la mire la voy a destrabar así me cuesta trabajo y pues aquí está ahora hay que colocarla en nuestro rostro con cuidadito a ver si me sale huele bastante a naranja de hecho no me llega tanto el olor a avena pero si a cítrico a naranja ay siento que me va a entrar voy a hacer esto para acá el pelo voy a apoyarme de mi espejo porque como que no veo bien y listo pues ahí quedó no soy muy buena poniendo mascarillas creo yo entonces este ya está listo aquí dice que hay que dejarla actuar de 15 a 20 minutos en nuestro piel entonces voy a checar el tiempo ahorita les comento que tal una vez que me la quita y a ver que aquí dice que son de 15 a 20 voy a apagar la cámara me voy a recostar un momento en lo que esto hace efecto se siente muy fresco y bonito así que ahorita regreso listo pues ya pasaron los 15 minutos bueno mas o menos como ojalá como 17 y pues esto no se ha caninado obviamente bueno si se me estiró tantito de aquí porque pues no me la puse muy bien me tuve que hacer ahorita el cabello hacia atrás porque si me estorbaba entonces vamos a quitarla y hacemos esto por un ladito y lo siguiente es que esto que quedó que se siente así como babosito bueno ni tan babosito se siente mojadito hay que pasarlo por todo el rostro así como dando masaje hasta que se absorba aunque siento que esto va a demorar bastante si le sigo haciendo así porque la verdad si está muy muy húmedo entonces yo creo que lo que voy a hacer es dejármelo aquí en el rostro y esperar que solito seque ahorita ya pues me voy a preparar para dormir lo voy a dejar que seque y una vez que ya esté sequecito pues voy a proceder a poner mis cremitas de noche que son de la línea de no beige el contorno de ojos y la crema de el contorno de ojos el suero y la crema de noche y pues ya pues para no demorar tanto y así me lo voy a dejar voy a ver brillosa pero pues ya no importa y pues mis recomendaciones para esta mascarilla se siente muy bien muy fresca es como antiestrés siento yo porque te relajas un poco te lo dejas en el rostro se siente bonito fresco como para consentirte un ratito y pues con respecto a la apariencia voy a esperar a que seque pero no dice que es como que un cambio al instante pero dice que es revitalizante y la verdad el rostro se me siente muchísimo más no sé la piel como más suave la siento más fresca no la siento tan tan reseca no sé es una sensación que no tengo como una palabra así exacta para explicarla pero la verdad está está muy buena se las recomiendo y bien pues eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado si ustedes gustan inscribirse a Oriflame en la caja de descripción les voy a dejar todos los datos para que ustedes vayan y se inscriban y puedan pedir todos estos productos a un costo de socio el link a mis redes sociales facebook e instagram también para que me sigan por ahí subo mucha información interesante acerca de Oriflame y los productos y bien pues eso sería todo cuídense mucho y nos vemos en un próximo videito ayudenme dando un like y también suscribanse para más videos adiós